Vamos a presentar para las cámaras de Soda Régor, esto es Primicia Primicia, 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 Soda Régor, ven a con tu grupo, grupo América, América, América Primicia, Primicia, Primicia Siempre se marchó, no le entiendo Siempre me decías, te quiero mi amor Cuanto más te quise, más te alejaste Así entiendo estoy, por tu partida Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresaría Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresaría Ay cariño, ¿por qué lo quejas? Para Soda Régor, mi cariño Vamos a caer, fronjita de Chiclayo, Yura Se marchó, no le entiendo, me decías, te quiero mi amor Más te quise, más te alejaste Así entiendo estoy, por tu partida Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresaría Ay cariño, cuando volverás, amor mío, regresaría Y por tu partida, no le entiendo, 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 Se fue como otro vio Este es el Ignacio, mucho cariño Para mi padrecito con el cielo Son el record, Luisito Pérez Somos América, pero somos Panamá, Perú ¡Ale, comienza! Se fue yo corretiendo Me decías que quiero, mi amor Más te quise, más te alejaste Más se miente estoy por ti para ti Ay, cariño, cuando volverás Amor mío, regresa ya 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 Para ti Para mi gente de Jaén San Ignacio Y importaciones Paxen Con mucho cariño Con la gente de goza Con la gente de frutas emociones Primicia, Primicia, Primicia Nos vemos, nos vemos Para Polo Zopetul Saludos 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 a la gente de Villa La gente de goza Saludos a los bellas Y siga, siga, siga bailando Siga, 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 siga Siga, siga Siga, siga, siga